Sabes que nada es justo, ni la vida, ni la muerte. Pero con el carcelero, el control de nuestro destino, al fin será posible. Penoso mortal, no hay lugar donde ocultarse. La muerte vendrá por todos. Son tiempos de oscuridad. ¿Es lo mejor que pueden hacer? Hemos perdido a muchos. Recuerda esta lección. Ya sabes lo que hay que hacer. Vamos a destruirlo todo. La luz me acompaña, incluso aquí. Nada escapa de las fauces. No sé, nada cerrado. No sé, nada cerrado. C..., No sé. Gracias.